En el sector de personas ciegas, en realidad, yo le diría, si menos del 1% que están ocupando fuentes laborales, particularmente estatales, si alguien se ha conseguido, prácticamente es por su medio o algunas influencias. Ese 4% que dice de las normas en favor de las personas con discapacidad, lo ocupan las otras discapacidades y no así las personas ciegas. A casi dos años de la promulgación de la Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica para las Personas con Discapacidad, con la finalidad de establecer la inserción laboral en los sectores públicos y privados de personas con discapacidad, tanto en la región como a nivel nacional, la Federación de las Personas No Videntes en el Departamento manifestó que la normativa no está siendo cumplida por las instituciones públicas en la región. El dirigente de este sector, Milton Zubia, informó que solo el 1% de las personas con discapacidad viene trabajando en alguna institución pública, pero del sector no vidente no se encuentra personas con trabajo debido a su situación de salud. Nosotros venimos siempre pidiendo a nuestras autoridades el cumplimiento de las normas, queremos que tomen conciencia nuestras autoridades, particularmente públicas, llámese alcaldía, llámese gobernación y otras entidades de diferentes ministerios del Estado que puedan dar cumplimiento a las normas y así podremos también combatir a la desocupación, en este caso a la indigencia del sector de personas ciegas. El dirigente manifestó que en los últimos años se han incrementado las personas ciegas en el departamento de Tarija, por lo que esperan que las autoridades nacionales y departamentales puedan cumplir la normativa y otros beneficios sociales que tienen estos sectores. En el departamento de Tarija a la fecha tenemos registrado algo de 650 personas en el departamento, entre niños, jóvenes y personas mayores. Evidentemente tienen que recibir un bono anual una vez por año y también el seguro de salud, evidentemente, pero es solo al titular, ya no se ha quitado también a los familiares, al grupo familiar y todo ello. Gracias. 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 Gracias.